Amigos de Capi, Roger y Flyer Steam, bienvenidos a bordo y miren nada más el trabajo ya realizado el Charlie. Tenemos ya ajustados nuestros sistemas de navegación en los digitales, en los satelitales, en la navegación convencional. Todos nuestros sistemas checados y ajustados. Y bueno, tenemos encendido el motor número 2, hicimos un encendido con la planta auxiliar. Vamos a encender el motor número 1 y le vamos a pedir a Charlie que nos dé el proceso. El número 1 es el motor izquierdo, recuerden los componentes de tren de aterrizaje, motores, etc. Los vamos a contar siempre los aviones de izquierda a derecha. En este caso tenemos dos motores, el del lado izquierdo es el motor número 1. Entonces le pedimos mi Charlie autorización para el número 1. Lo hace con su dedo allá, la negrita le delira, no nos alcanza a ver, le vamos a poner aquí el... Y dice que estamos autorizados al encendido. Lo que hace Charlie, pues es llevar su mano al botón de encendido. Ok, lo acciona, prende una luz ahí, nos dice que la marcha está engarzada, que la bomba de combustible está trabajando. Que hay arriba del 10% de N1, que es la rotación o las revoluciones del fan. Y vigilamos que esté la temperatura estable. Y mientras tanto, nuestra marcha, la le delira, pues nos dice que el motor está girando. Bien, pues tenemos ya dos encendidos correctos. Mi Charlie, ¿cómo ves? Tenemos todo en orden, vamos a pedir la autorización de rodaje a Rampa, Rampa Guadalajara. Claro que sí, Capil. Rampa Guadalajara, buenas tardes. Expo y Alfa, Unicam, Kilo Fox. Ok, en este momento quitamos los frenos de estacionamiento. Le pedimos a nuestra marcha, al Ale de Lira, que nos deje salir de aquí. Dice que sí. Aceleramos un poquitito nuestros motores. Rompemos la inercia. Y ya que no tenemos Ale en frente, ponemos nuestras luces hacia adelante. Como estamos en zona crítica, ponemos toda la tensión en el movimiento de nuestra aeronave. El piloto volando, en este caso, servidor, pues es el responsable de llevar la ruedita en la rayita amarilla. Recuerden, la taxi line. Como están muy pegadas nuestras alas, las puntas, los tiptanks, a los hangares, pues primero lo primero. Lista de prioridades. Vamos a salir a la primera calle de rodaje, libre el lado izquierdo. Libre el lado derecho. Allá al lado derecho, el rojo soberbio. Y bueno, una vez que estamos con más espacio, que tenemos más oportunidad, entonces le decimos a Charlie. La lista de taxi, mi Charlie. Y regresamos. Y bien amigos, estamos llegando a Alfa 1 y la cabecera de la pista 28. Aquí detenemos nuestra marcha. Cuando detenemos nuestra marcha, entonces avisamos a todo mundo con las luces. Que estamos estacionados y que estamos haciendo las cosas conscientes. Bien amigos, pues les voy a mostrar, miren. Allá al frente está un Boeing 737 de Aeroméxico. Le dieron la autorización de rodaje, encendió sus luces y está avanzando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como vamos como número dos, ahora lo que hacemos es prender nuestras luces. Ahí lo están viendo. Dejamos libre los frenos de nuestra aeronave. Y perseguimos la taxi line. Con eso le estamos diciendo al control, que nos pasamos ahora de 21.9, de ground a torre de control. Es la última opción que tenemos con un terrestre. Si ustedes se fijaron, no escucharon la autorización del despegue del 37. Es porque estábamos en la intercepción de Alfa 1 y Alfa 2 y dejamos la frecuencia de ground por si hubiera un cambio en las instrucciones. Una vez que estamos ya en la última opción, que es esta calle de rodaje, pues lo que hacemos es cambiarnos a torre de control y esperamos instrucciones. O de lo contrario, si ground, si terrestre nos dice, cambie con torre, pues lo hacemos. Una vez que cruzamos, recuerdan, esa holding point, esas líneas continuas, ponemos todas nuestras luces. Que se vea que nuestra aeronave está entrando a la pista activa, en este caso la pista 28. Y una vez que estamos alineados con la pista, las luces que van hacia adelante, en este caso aterrizajes, taxi, o las recognition que traemos nosotros en las puntas de los tanques, las cortamos. Eso es para decirle al tráfico y decirle al control, que de manera consciente nos estamos parando en la pista a esperar instrucciones. Entonces cortamos nuestras luces y esperamos instrucciones. Aquí lo que están haciendo por ser un avión más pesado que nosotros, dándonos una separación en tiempo, esto es por el efecto de la turbulencia que ocasionan las alas, el ala o las semialas del avión que despegó antes que nosotros, Mientras Charlie estaba contestando, estábamos poniendo las luces hacia adelante, la tripulación allá atrás nos dice que está todo en orden, y como briefing, despegue normal con llamados estándar. Ok, cortó el steering eléctrico de la rueda de nariz y llevo el control de timón de cola con parados iguales. Decidimos seguir y rotamos. Cuando el ascenso es positivo, el tren arriba. Ascenso positivo, el tren en transición. Procuramos llevar 160 nudos, o sea, 140, que es la V2, y con 400 pies que son ahora, bajamos la naricita, 400 pies y más 30, que son 170, pedimos flaps arriba. Flaps arriba. Y bien amigos, pues tenemos una hora con 30 minutos exactas después de nuestro despegue de Guadalajara, nivel 410, 41,000 pies. Entonces, esta es la posición, como somos preferencia, vuelo hospital. ¿Qué es la diferencia del vuelo hospital al vuelo ambulancia? Hospital es que vamos por el paciente. Ambulancia lo traemos a bordo, o medebag. Estamos volando a esta posición, que es la posición alzal. Es el FIR, o el límite de México, con Guatemala. Centro Mérida nos ha autorizado volar ahí directos. Y a partir de ahí el control es Cenamer, Central América Control. Y bueno, pues muchos amigos ahí en Centro de Control Cenamer. Vamos a ver a quién nos toca el día de hoy. Ahí está una toma más amplificada de nuestro curso alzal. Seguiremos por estas aerovías. Y tendremos como apoyo el BOR del Iberia, en nuestra llegada al Coco, al Tío, a, al aeropuerto de La Juela, en San José, Costa Rica. La velocidad que nos muestra nuestro sistema GPS son 460 nudos. Conviértanlos, multiplíquenlo por 1.8. Es una manera muy sencilla de convertirlos. Ahí está ya el Charlie, analizando la carta de aeropuerto. Eso es, analizando por qué calle de rodaje posiblemente dejaremos la pista. Para movernos a la plataforma de maniobras de la aviación general en el aeropuerto de La Juela. Y pues ahí está el Charlie, analizando el aeropuerto Juan Santa María. Y así es como establecemos el briefing. Estamos a una hora con 30 minutos de nuestro arribo al aeropuerto Juan Santa María de La Juela, en San José, Costa Rica. Y bien amigos, vamos a explicar cómo organizamos y planeamos nuestro descenso. En este caso venimos a 410, nivel 410, 41 mil pies sobre el nivel medio del mar. Recuerden que todo está sobre el nivel medio del mar. El coco, el aeropuerto del coco, tiene una elevación de 3048, o sea, remódulo en 3000. 41 menos 3 son 38 mil. Divididos entre 2 son 19. A 20 minutos antes del estimado de arribo, nosotros iniciamos nuestro descenso, manteniendo esta velocidad, velocidad constante, y con un régimen de descenso de 2000 pies por minuto. Pues, la diferencia de elevación contra el nivel de vuelo, esa diferencia entre 2, y eso traducido en minutos. Así de simple es como lo calculamos. Hay empresas que tienen otros métodos, hay otros sistemas. En los aviones modernos, pues, basta ponerle la elevación, o no sé, yo no sé de eso. Pero lo hace todo automáticamente. Pues, aquí nosotros tenemos que calcularlo, y tenemos que hacerlo de una manera semi-manual. Esto en el IRVIA 35 que volamos. Otro aspecto que tenemos que ver, pues, es la presurización. Igual, en el avión moderno, no hay que hacer nada. Él solo hace su trabajo. Nosotros tenemos que ajustarlo de los 6 mil pies que tenemos ajustados para volar a 41 mil pies. En este caso, a 3 mil pies, vamos a bajar nuestra cabinita, y lo dice en el centro casi. De 6 mil pies a 3 mil, que es la elevación del aeropuerto Juan Santa María, de San José en Alajuela. Bueno, una cosa más que analizamos es nuestra llegada. Estamos esperando tener esta llegada. Que es la... Ahí les va. Barra 3, barra 3 L. Y esa llegada nos marca hacer este procedimiento, seguir esta trayectoria, hasta una posición otina. Posterior otina, lo que a nosotros nos conviene es volar esta trayectoria para interceptar la posición Thomas y el ILS a la pista 07. ¿Por qué el ILS y no RNP? Pues, por la categoría de nuestro avión. Y porque es una aproximación más segura para nosotros. Y luego, lo que estaba analizando Charlie, que vamos a aterrizar por la 07. Vamos a administrar nuestro frenado. Para programar, desalojar por la calle Delta. Esta es la calle Delta. Allí a la izquierda. Luego a la izquierda y todo derecho por alfa. Hasta Foxtrot. En esta posición, más o menos, es donde nos toca estacionarnos. Entonces, dando un repaso, esa sería la llegada, luego esa sería la aproximación, y luego ese sería nuestro rodaje. Y bien, nos está confirmando el centro de control Senamer, que precisamente es la llegada a Barra 3 L. Y eso es volar a Liberia para iniciar el Star, que sería este, la llegada. Estos son los puntos que tenemos que checar. Hasta Otina, de Otina. Tenemos que volar a esta otra posición para interceptar la trayectoria del localizador. Y bueno, creemos que ya casi está todo hecho. Ya nos han autorizado a descender de 4 a 1.0. Charlie está ajustando el nivel al que fuimos autorizados. Nos dijeron que descendiéramos vía la llegada. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer punto a descender es en esta posición. Y que debe de estar entre 16 y 24 mil pies. Entonces, Charlie va a poner el mínimo ahí justo de su lado, lo puede manipular. Y de 4 a 1.0 lo va a bajar a 16 mil pies. Y aquí la llegada nos va dando la pauta hasta dónde descender y con qué velocidades mantenernos para hacer una aproximación ordenada. Estamos ya a escasos dos minutos de iniciar nuestro descenso a dos mil pies por minuto con esa velocidad. Y vamos a hacerlo. Estamos ya en el momento justo del descenso. Vamos a quitar nuestro modo de altitud. Vamos a inducir que el avión va que... Esto lo estoy haciendo con el compensador del piloto automático. Está bajando su nariz. Pongo mi modo speed. Recorto mi potencia. Y de esa manera es como iniciamos nuestro descenso. Ahí lo están viendo. Dos mil pies por minuto. Aumentó la velocidad. Eso es mientras estamos haciendo los ajustes. Pero tenemos que llegar al propósito. Dos mil pies con la velocidad que traíamos. Lo ven pues estamos descendiendo con la velocidad ya de punto setenta y cinco en el max. Nos cambiamos a dos noventa, trescientos milos máximos y dos mil pies por minuto de descenso. Bueno ya lo pueden apreciar. Ya aparecemos en la carta de llegada. Y estamos volando a esta posición. Sigue la de acá y nos dice que estemos entre dos cuatro cero y dieciséis mil pies. Que ya lo estamos haciendo. Y con doscientos ochenta nudos de velocidad. Tenemos que apoyar al control. Obedeciendo y haciendo lo que nos pierden. Independientemente de que ya fuimos autorizados a diez mil pies. Estamos siguiendo los niveles. Que nos están pidiendo entre mil siete y doce. Ahí vamos. Estamos ya por checarlo. Y de ahí bajaremos hasta doce mil pies. Ahora lo pueden ver. Ya nuestro avión aparece en la carta de aproximación. Estamos en Otina. Estamos descendiendo de diez mil para ocho mil. Y estamos ya por interceptar la trayectoria del localizador. Estamos ya interceptando la trayectoria del localizador. Estamos en la pendiente de planeo. Ya estamos reduciendo nuestra velocidad. Nuestra velocidad de referencia será de ciento veinte nudos. Y pueden ver ya nuestra trayectoria. Ya en el localizador. Ya estamos en la pendiente de planeo. Tenemos ciento ochenta nudos. Y reduciendo nuestra velocidad. Ok amigos. Pues estamos ya en final. Tenemos por ahí ya la pista a la vista. Tenemos una pendiente de planeo de Glidelop de tres grados. Treinta grados un charro. Treinta grados un charro. Es fuerte. El Glidelop aquí. Y cuando lo tenemos visual. Lo que hacemos pues. Visual. Para no entrar tan. Inclinado. Lo voy a llamar así para que me lo entienda. Las luces están puestas. Se ayudan por fuera. Fue uno de los raps. Mi charlie. Checa a los raps. Tenemos variación de viento. Bueno, check list. Voy trabajando. Si pudieran ver el bastón acá adentro. Lo estoy moviendo hacia un lado. Hacia el otro. Tratando de mantener la velocidad. Y eso sí sabe. Aquí estamos ya en. El Coco. En el aeroporto pan Santa María. De Alacuela. En San José Costa Rica. Lo que les comentaba. Administrando el frenado. Los coches están abiertos. Administrando el frenado. Para salir. Por la calle de rodaje Delta. Para no fastidiar nuestros frenitos. No tenemos necesidad de. Abusar de ellos. Los cuidamos. Y bueno. Y bueno pues. Bienvenidos. A San José. El aeropuerto de Alajoy. Y lo que les estamos diciendo. Venimos ya por. Alfa. Para ingresar por Foxtrot. Pues lo que pronosticamos. Y así es la preparación. Así es como preparamos. Nuestro. De vuelo. De crucero. La aproximación. La llegada. Por donde. Y tanto. Y poco. Y pues. Un vuelo bien planeado. No tiene por qué salir. Estamos de acuerdo. Ya con nuestro Marshall. Nuestros handlers. En apoyo. Y bienvenidos. A. San José Costa Rica. Capiroger. Freyster.